El resultado de una reflexión, aún en proceso, basada en experiencias de propuestas y proyectos personales y compartidos con y en medios de emisiones. Articularé estas lecturas propias con artículos específicos de la ley que considero abordan estos puntos que menciono y que han tenido postergaciones, según mi interpretación, en su pleno cumplimiento. A modo de sintética presentación, quiero decir que soy comunicador y periodista, productor y usuario de contenidos mediáticos, coordinador de una publicación gráfica y militante social. Además, participo de experiencias de construcción colectiva de contenidos y desarrollo capacitaciones sobre distintas etapas de la realización radiofónica. El primer artículo de la ley que me interesa poner en foco es el 153. La norma, en este punto, invita al Estado a implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional, adoptando medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo de conglomerados de producción de contenidos audiovisuales nacionales. Y acá quiero hacer, sobre todo, hincapié. Para todos los formatos y soportes, antes de explayarme sobre este tema, daré un rodeo. El ecosistema de medios misionero es un área extremadamente diversa, amplia y a la vez partidizada. Con esto último quiero decir, sin temor a equivocaciones, que la gran mayoría de las radios de emisiones dependen casi plenamente de las publicidades de los gobiernos, que responden a un partido. Quienes ejercemos la comunicación no le tenemos miedo ni elegimos tomar distancia de la política. Pero el uso espurio que suele hacerse de esta relación de dependencia genera una gran incertidumbre laboral, sin mencionar las limitaciones obvias para la inclusión de temas conflictivos o siquiera incómodos en la agenda cotidiana. Es cierto que muchos medios necesitan desarrollar, pensar, aprender estrategias comerciales para lograr sustentabilidad. Primero sostenibilidad quizás, después sustentabilidad, para no depender siempre de los fondos públicos. Y esto implicará no solo trabajar con los medios específicamente, sino también con organizaciones locales empresariales, industriales y comerciales para que también se las pueda incentivar en la inversión publicitaria. Aquí arribo a esta primera premisa sobre el artículo 153. Mientras dure este proceso en que aprendamos desde los medios a generar estrategias comerciales, creo necesario que las políticas públicas equiparen el destino de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la producción de contenidos entre el sector audiovisual y radiofónico, que hasta ahora ha sido constantemente relegado en comparación al ámbito audiovisual. Irónicamente quizás, porque bien sabemos, y se lo ha mencionado varias veces hoy, que los y las radialistas fueron actores fundamentales en el proceso de sanción de esta ley. Así, además, podría lograrse que el porcentaje de programación propia exigida en la ley pueda enriquecerse con varios géneros y formatos y no solo realizar programas convencionales, que no tienen nada de malo, pero que vuelven monótona a la escucha. Los otros dos artículos en los que me detendré son el 149 y el 150. Mencionan específicamente a las radios dependientes de establecimientos escolares. La postergada concreción de estos puntos quizás también tenga que ver con las dispares realidades de este sector, más allá de las incipientes y breves experiencias de organización de este sector. En Misiones, por ejemplo, estamos constituyendo desde el año pasado una red de radios escolares y comunitarias con la idea de generar un espacio de intercambio de contenidos, ámbitos de capacitación conjunta y gestiones colectivas. Se está trabajando también en una propuesta de reglamentación para la adjudicación de licencias y se está organizando el segundo encuentro de radios escolares para la segunda mitad de este año con la intención de regionalizar el evento y convocar también a medios con estas características de Brasil y de Paraguay. Arriba ahora a esta segunda premisa. La dispersión de las propuestas y la complejidad de cada proyecto de radio escolar vuelve necesaria una coordinación específica para el sector que pueda dar respuestas a las realidades compartidas y a las particularidades de las propuestas según los objetivos que se propone cada radio escolar. A más se postergue esta coordinación o la implementación de esta coordinación bajo la modalidad que sea, será más complejo resolver luego las problemáticas de los proyectos que ya están en curso y los que están en proceso y en gestión. En esta articulación vemos necesaria una presencia nacional, provincial y de colectivos del tercer sector para lograr un equilibrio en las decisiones. Paso ahora a mirar el artículo 70. Creo que es uno de los fundamentales en este cambio de paradigma comunicacional y a la vez uno de los que sostienen en el trabajo de la Defensoría. Es el que orienta los contenidos y abordajes que deberían tener los medios audiovisuales y radiofónicos en el marco de una comunicación democrática y respetuosa. Evitar la reproducción de estereotipos desde las rutinas periodísticas requiere una puesta en crisis permanente de las prácticas cotidianas, incluso de las que dinamizan el trabajo de cada día. Es decir, no sólo de lo que sale al aire, sino de cómo se logra que algo salga al aire. Es decir, la distribución de roles, la asignación de responsabilidades y quiénes hablan cuando se mencionan las cosas. En la radio y en la tele, además, esto significa repensar qué lugares estamos permitiendo o promoviendo que ocupen los niños y las niñas, las mujeres, los varones, las personas con discapacidad, las identidades de género, los credos no católicos, porque el católico es el hegemónico, y quizá también los no credos. Este proceso de autovigilancia, para quienes somos productores de contenidos, requiere una toma de conciencia de los alcances de la comunicación, pensada como un ámbito de disputa por la construcción, reproducción y legitimación de sentidos sociales. Y aunque la misma ley ha puesto a disposición una serie de herramientas para sancionar las faltas que se puedan cometer, creo que el espíritu de la norma, y de este cuerpo también, está lejos de correr con un poder punitivo o policial a quienes ejercen espacios en los medios. Por eso, arribo a esta tercera premisa que tiene forma de pregunta. ¿No sería estratégico, entonces, fortalecer las experiencias de los medios alternativos, escolares, comunitarios, para que con lógicas diferentes de producción, para que con una agenda diferente y con contenidos integradores empecemos a disputar audiencias a esos medios violentos, irrespetuosos, discriminadores? Las sanciones a los Abracian de Posadas, las sanciones a los Echecopar de Buenos Aires, difícilmente les quiten audiencias, porque esas audiencias lo llaman para felicitarlos por sus formas de hacer sus radios, de hacer sus programas, de comunicarse con sus gentes. Así que, me parece, habría que destinar más, fortalecer el destino de recursos específicos para generar, promover, fortalecer ámbitos de comunicación respetuosos en medios comerciales, estatales y sin fines de lucro. Esta última proposición me deja picando el último tema que quisiera mencionar. Lograr espacios inclusivos, democráticos, respetuosos de comunicación, es un desafío que también debería alcanzar a los medios públicos. Sus agendas, contenidos, perspectivas y formatos también deberían entrar en crisis, o al menos en reflexión. Hasta ahora se evidencia una estrategia de polarización consciente. Parecería que la lógica es, como los medios privados muestran todo lo malo, a los estatales les toca mostrar todo lo bueno. Entonces, la respuesta obvia será que los medios privados lograrán acaparar las audiencias que se cansan del relato exitista. Y aquí quisiera aportar un apéndice, ya creo que por el tiempo sería una apendicitis, sobre la discusión, ¿medios porteños sí o medios porteños no en nuestras regiones? En verdad, particularmente, no me asusta que haya medios de Buenos Aires que se escuchen en nuestras regiones. Es más, por el contrario, muchos programas de Buenos Aires me gustan y me gustan mucho. Pero también me gustaría escuchar programas hechos en nuestras regiones con esos resultados estéticos, con esas calidades en cuanto al proceso de reflexión y de puesta en marcha de la interpelación a sus audiencias. Quiero decir, si mañana se resuelve que ningún medio de Buenos Aires se pueda escuchar en nuestras regiones y durante la medianoche no poder escuchar más, por ejemplo, La venganza será terrible de Alejandro Lina y tengo que escuchar sí o sí algún programa hecho en mi provincia, me mudo a Buenos Aires o me corto los dreds de las rastas con una cuchara. No quería dejar de celebrar este ámbito de audiencia, aunque hubiese preferido un conversatorio para conocernos mejor y poder romper este modelo unidireccional. Pero a la vez lo celebro porque creo que este tipo de experiencias son una gran oportunidad no sólo para que el Estado, a través de sus agencias específicas, escuchen nuestras posturas, sino también para que entre nosotros, entre nosotras, socialicemos nuestras experiencias con respecto a esta ley. Está claro que ninguna norma se aplica si no hay voluntad del Estado. Pero lo que no siempre parece estar claro es que el Estado somos todos y todas. Gracias. 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 Gracias.